¿Cómo están? Para mí es una alegría estar acá compartiendo con ustedes este momento y que me hayan invitado a esta comida anual de COAS. Quiero agradecerle a toda la gente de COAS por esta invitación, muy especialmente a Josefina, a Pita, por haberme invitado, por el trabajo que llevan adelante y felicitarla por la representación que hace de todos los miembros de COAS, todos los que participan y todos los que trabajan por ayudar y apoyar a la gente que más lo necesita. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a todos los presentes y a las empresas que con su aporte acompañan y apoyan la tarea de COAS. Todo lo que se recauda en la feria y en esta comida solidaria se destina a mejorar los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y en particular, lo que se recauda esta noche se va a destinar a la compra de equipamiento para el Hospital Roca. Así que, un agradecimiento muy especial por esto. Y quiero aprovechar para destacar la importancia que tiene este trabajo en equipo, esta colaboración para que los vecinos de la ciudad vivamos mejor. Y no solo con COAS, sino con todas las organizaciones que tienen un compromiso con la sociedad. La salud es probablemente lo más importante que tenemos. Y es fundamental para el trabajo, para poder estudiar, para poder llevar adelante una vida plena. Y por eso en la Ciudad de Buenos Aires venimos haciendo un esfuerzo muy importante año tras año. Desde el comienzo de esta gestión hemos encarado una mejora del sistema de manera integral y trabajamos muy fuerte en la atención primaria de la salud. Hemos construido nuevos centros de salud para garantizar uno de los compromisos que asumió Horacio desde el comienzo de la gestión de que hubiera un centro de salud a no más de 15 minutos de cada domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. De mismo modo, se trabajó mucho con la historia clínica electrónica para instalarla y hoy ya funciona en todos los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a seguir ampliando el funcionamiento de la historia clínica a los hospitales. Y también se implementaron los equipos médicos de cabecera que cuentan con un pediatra, médico clínico, una enfermera o enfermero y un trabajador social. Y esto es un salto de calidad muy importante para que cada familia tenga un médico o un equipo de cabecera. De mismo modo, trabajamos en el fortalecimiento de los hospitales y en la infraestructura, especialmente en los hospitales generales de agudos, en las guardias, donde además del trabajo en la infraestructura se hizo una renovación de equipamiento de más de 300 equipos al día de hoy y de acá hasta fin de año se van a renovar otros 40 equipos más. Y por supuesto que contamos con un servicio de excelencia como es el SAME para aquellas situaciones de emergencia y que es un servicio que nos enorgullece a todos los porteños y a todos los argentinos. Y en particular en el caso del SAME reforzamos su dotación justamente para que pudiera contar con la dotación necesaria sin tener que disminuir la presencia de los médicos de guardia y eso también funcionó muy bien. Pero quiero terminar contándoles lo que se viene. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos con Horacio y con el equipo para los próximos cuatro años? Vamos a lograr que todos los vecinos de la ciudad tengan su historia clínica electrónica y tengan su médico de cabecera. Vamos a seguir ampliando los turnos en los centros de salud y en los hospitales y vamos a dar prioridad en esos turnos a nuestros adultos mayores. vamos a seguir acompañando a las mujeres embarazadas y a los niños para garantizar que tengan los controles mensuales durante el primer año de vida y que puedan hacerse todos los estudios y análisis ginecológicos y obstétricos necesarios. Vamos a seguir trabajando en infraestructura. Nuestro plan de infraestructura contempla la renovación del equipamiento tecnológico de todos los hospitales generales de agudos y los pediátricos y vamos a seguir construyendo centros de salud en la ciudad. Y vamos a seguir atendiendo la vida saludable. Vamos a seguir promoviéndola a través de postas aeróbicas de las estaciones saludables para que pueda haber controles sencillos y cercanos a cada vecino de la ciudad y que se puedan hacer también controles de peso y todo esto atendido por nutricionistas. Y vamos a seguir trabajando en uno de los esfuerzos más importantes y desafíos más importantes que tenemos por delante que tiene que ver con la integración y la coordinación del sistema público de salud con la provincia de Buenos Aires con la región AMBA. Quiero agradecerles una vez más por el esfuerzo que hacen, la contribución y el apoyo a COAS y a todo el sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires e invitarnos a seguir trabajando juntos para mejorar la salud de la ciudad. Muchas gracias. Aplausos.